Libertad, igualdad, futuro, todo lo que soñó Belgrano bajo nuestro histórico zarandí y lo plasmó en el máximo símbolo nacional, la bandera. Este lugar es especial, esta es la más misionera de las fechas nacionales, porque estuvo acá, acá mismo donde estamos parados ahora, el general Manuel Belgrano. Se metió bajo la sombrita, redactó ese reglamento que también habla de libertad, identidad y eso transforma para siempre la Argentina. Nosotros tenemos la rienda de nuestro destino.